¿Por qué no viniste a dormir anoche? Porque no tenías sueño, amor. Hola, Daniel. Buenos días. Lo recibo. Buenos días. Amor. Mi papá no está. ¿Salió? No, vino a dormir. ¿Cómo que no vino a dormir? Él no llegó a casa. Nadie durmió en la cama que está en su cuarto. Buen día, Lito. Buen día, papá. Buenos días. Hola, amor. Buen día. Ya terminé. Gracias, Rocío. Gracias, papá. Buen provecho, Daniel. Provecho, Jito. ¿Se puede ser por qué no viniste a dormir anoche? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que te lo diga? ¿Por qué no viniste a dormir anoche? ¿Por qué no tenías sueño, amor? Perdón. Amor, ¿en serio vamos a tener ese tipo de charla? Ok Creo que voy a necesitar un café ¿Te preparo uno? Eso es un no, ¿verdad? Pánfilo, ¿sabes qué? Pánfilo Antes me llamabas de amorcito Sí, pero ayer no estaba enojada ¿Y se puede saber por qué estás enojada conmigo? Sí ¿Quieres que te lo diga? Ok, está bien Dime, ¿por qué estás enojada conmigo? ¿Qué? ¿En serio? Soy parte de la familia Y lo que ustedes decidieron hacer con sus vidas me influencia la mía Tampoco exageres No estamos decidiendo qué hacer con nuestras vidas Ni con la tuya Deberían ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ah, casi un año Once meses Casi un año Y en once meses aún no saben si se aman, ¿no? Por supuesto que sabemos Por favor Sabemos, ¿no? Bueno, yo te digo que te amo ¿Y tú me respondes? Yo también Exacto Yo también no significa amor Ella tiene razón Tú cállate Pero ¿La amas o no? Eso ¿Me amas o no? Pero por supuesto que te amo Amor Yo te amo, amor ¿Y qué esperas? Eso ¿Qué esperas? Hey Yo soy tu padre Pero ella tiene razón A tu cuarto Cuando no hay argumentos La fuerza se impone ¿Qué? 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 Quería cuervos y te sacarán los ojos Daniel Ricando es más maduro que tú ¿Qué? ¿Qué? ¡Mildiquiri mi miliquitu! ¡Ah, por favor, recién! Hacer preguntas de tu pareja es normal y es bueno Mi amor, no es la pregunta, sino cómo preguntás ¡Ay, por favor! No me vengas con tus cuentos de escritor Te hice una simple pregunta No me preguntaste, me acusaste ¿Ah? ¿Se puede saber por qué no viniste a dormir anoche? Eso no es una pregunta, es una acusación Diferente hubiera sido si llegas a Mi amorcito, te ves cansado, te preparo una tacita de café Pero antes un besito Y ahí me preguntaste, ¿dónde estuve esta noche, amor? ¡Ah! ¿Viste? Diferente Ahí yo te hubiera respondido Mi amorcito estuvo en la casa de mi hermano Erlan ¿Viste? Como al bordo le encanta cocinar Puso una carnecita Llegó mi amigo Noel Castillo, el dibujante, ¿te acuerdas? Y mi amiga, mira, Sandita Velasco Es que escribió este libro de poemas Y nos pusimos a leer poemas Un vinito, una carnecita Y se hizo tarde Y aquí estoy, amor Tan enamorado de ti como la primera vez que te vi Cuando me lanzaste la taza de café sobre mis partes íntimas ¿Te acordás? Wow, eso fue hot Pero fue un accidente Lo hizo para llamar mi atención Fue un accidente, me tropecé y estaba delante de mí Una pregunta ¿El café estaba recién servido? Quiero decir Que si el café estaba realmente caliente Oye, tú no deberías estar en tu cuarto Ok, solo vine por un vaso de agua Los dejo con sus recuerdos húmedos O sea que estuviste en la casa de Erland toda la noche Sí, mi amor ¿Y por qué no me llamaste? Amorcito, me dijiste por la mañana Que te ibas a acostar temprano Porque tenías que presentar ese proyecto de la Avenida Beni ¿Te acuerdas? Sí Perdón, mi amor Pero cuando te hago una pregunta Respóndeme bien Entonces, pregúntame bien Ay, ese trompito elefante me encanta Ay, dame ese trompito elefante Ay, ese trompito elefante Recuerdo que no están solos ¿Por qué no vas a ver si yo de la esquina, Vita? Que bueno, eso es suelo sagrado Y solo hay una manera de decirse ¡Cállate! Es ¡Casándose! ¡Que te calles, te digo! Seríamos una linda familia Si bien, buena linda familia ¡No, socorro! ¡Socorro a alguien casar! ¡No, socorro a alguien casar! La oscuridad se despide Hoy ya viene el sol Clarito de luna Va casi sin voz Una llamita que quemará No se apagará Pequena el ojo me dice Ven y yo allá voy Somos luz, somos luz Que nadie encerrará Somos luz, somos luz Que no deja de brillar Somos luz, somos luz Que nadie apagará Somos luz, somos luz Que no deja de brillar La claridad me dice ya voy Espera un poco más